¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo video de Build Battle en el cual tenemos que construir un pastel, fíjate nada más, un pastelillo, ¿cómo hacemos esto? Voy a hacer una mesa y luego a alguien que está festejando su cumpleaños, ¿qué les parece la idea? Anteriormente yo hacía un picnic, pero ahora voy a hacer a alguien que está festejando su cumpleaños, pero ya saben que lo importante no es lo que nosotros hacemos, sino ver y criticar las monstruosidades que hacen los demás jugadores, que eso es lo más divertido Pero bueno, vamos a seguir por aquí, que por cierto, luego alguno que otro, pues, personaje no muy ubicado, llega ahí a los comentarios a poner la típica tontería de que ¡Ay, por qué criticas a los demás jugadores! Pero a ver, burro, si este juego se trata de criticar, el juego en sí es totalmente, a ver, Lana, es totalmente basado en criticar Y luego veo que llega gente ahí medio boba en los comentarios a poner ¡Ay, por qué criticas a los demás! Que no sé qué, pues de esto se trata el juego De hecho, ahorita van a ver que el propio juego te da una opción para criticar, o sea, este modo de juego se basa en criticar Si no toleran la crítica, la crítica, perdón, pues váyanse de aquí Ahora, vamos a... vamos a hacerles un pastelillo de chocolate, pero estoy viendo que sí voy a necesitar un poco más de espacio Esto, ¿no? Entonces, como les digo, muchachos, siempre hay que estar abiertos a la crítica, a la discusión, al debate Hay una frase que se dice mucho, creo que en Francia, que dice que del debate nace la luz Es decir, que entre más discusión y crítica exista, pues se pueden encontrar más rápidos soluciones a los problemas Y no le hagan caso a los típicos youtubers que luego ponen ahí en su Twitter de que ¡Ay! No critiquen a nadie o no hay que quejarse Y luego ya los ves tres meses después quejándose de mil cosas, ¿no? O sea, también, tampoco hay que ser payasos Entonces, no tiene nada de malo tampoco quejarse, muchachos Cuando sufres alguna injusticia, pues hay que levantar la voz y no nadie te va a ayudar ni nadie te va a hacer caso Entonces, siempre hay que... obviamente hay que saber quejarse y hay que saber criticar, ¿no? Hay que también tener argumentos, eso también es importante Y tampoco hay que hacer cosas a lo loco y absurdas, ¿no? Pero bueno, eso es importante y les digo, no le hagan caso a los youtubers Ahora, esto lo voy a hacer con rojo, lana roja Están las cerecillas, las cerecillas del pastel Se ve delicioso, ¿eh? Entonces les digo, no le hagan caso a esos youtubers que luego dicen ¡Ay! No, 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 no se quejen, no, no critique, no sé qué A ver, si no alzas la voz nadie te va a hacer caso Entonces, es importante siempre levantar la voz ante las injusticias Uy, aquí estoy viendo Igual lo hago así Y así está bien Luego esto aquí Bien, se ve delicioso, ¿eh? Entonces cuando hay alguna injusticia, muchachos, hay que levantar la voz No hay que quedarse callado Pero por supuesto Tampoco hay que andar nada más criticando lo loco, ¿no? Bueno, si tu trabajo se basa en criticar, pues también lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno Uh, me ha gustado Y creo que nos da tiempo de construir una persona A ver Terracota Vamos a construir con Terracota Y sí, por eso les digo que hay que tomar todo con cuidado Hay que analizar siempre las cosas Y no creerse a la primera todo Eh, Terracota Vamos a construir con esto Eh, esto también necesito también Pues creo que con rojo podría quedar bien Y luego lana roja y blanca Ya está Vamos a hacer a un sujeto que está comiéndose el pastelillo Esto así Esto así Perfecto Y sí, muchachos Pues efectivamente es eso el detalle Uy, igual los pies no... Debería cambiar el suelo por otra cosa Mmm... ¿Qué color le pongo? ¿Qué cosa puedo cambiar? ¿De qué puedo cambiar el suelo? Un color que no se vea tan feo, ¿verdad? ¿Madera? No, madera no Con andesita pulida No, esto creo que no les va a gustar Un color que no se vea tan feo A ver, con esto naranjado A ver así Esto luego le gusta a la gente, ¿eh? Vamos a hacer una niña Una niña con un vestidito así bonito Bien Entonces Ya para finalizar el tema de la crítica, muchachos Pues, por ejemplo, este modo de juego Se basa en criticar, ¿eh? No me vengan luego a los comentarios A poner la típica tontería De que, ay, no critiques a los demás Pues de esto se trata este juego Si no, no lo jugaríamos Ahí está Esto por aquí Ahí estamos Y luego Necesito Terracota de color ¿Qué color le podemos hacer el cabellito? Vamos a hacer la rubia No, pero ya el vestido es rubio, ¿no? Perdón, es de ese color Terracota O con lana Lana rosa Vamos a hacer el cabello rosa Que está muy de moda el cabello tintado hoy en día Ahí está Ahí estamos Perfecto Perfecto Y le voy a hacer los brazos Que se quiere comer su pastelillo de cumpleaños Es su cumpleaños, muchachos Hay que felicitarla Ahora esto por aquí así Ahí está Y así Bien Eso es Me ha gustado, ¿eh? Creo que me ha gustado más de lo que yo esperaba Vean Está bien contenta la niña Porque es su cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Ahí está tu pastel asqueroso Bueno, ya saben que No soy muy buen constructor Pero, bueno Al final hacemos nuestro esfuerzo Y me quedo bien Me quedo mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? Ahí está Pastelillo completo Y ahora vamos a ver ¡Ay! Salía el mío primero No puede ser Esto es mala suerte Porque cuando sale el tuyo primero Nunca te botan Miren, estos están botando mal Cuando el mío es el mejor Menudos miserables Bueno Eh... Seguramente Si no gano Es porque estos miserables Están botando lo loco Este sí parece Bueno, este es un pastel Pero ni cambió el suelo ¿Ya vieron? Ni se esforzó No se esforzó mucho Que digamos este tipo El detalle de las velas me gustó Este... Este sí anda un poco mal, ¿eh? Este sí ya está bastante mal, ¿eh? Muchachos Bastante lamentable La verdad Bastante lamentable Y a ver aquí Hmm... Esto... Esto está bastante... Bastante raro, ¿eh? ¿Qué es esta cosa? ¿Es una galleta gigante? Eso no parece pastel Es una caja Y a ver... Uh, este mira Me gustó el detalle de las velas Pero el pastel se ve horroroso Horroroso y espantoso Vean nada más Qué monstruosidad Y este lo construiste tú, ¿verdad, monstruo? A ver este Este es la tarta de Minecraft Así que... Nah, este no... No vale la pena Ni que lo miremos, ¿verdad? Y este yo creo que lo construiste tú, ¿verdad? Sí, fue este yo creo Seguramente A ver este de aquí Me gusta cómo hacen el detalle de las velas Eso está bien Pero los pasteles están bien feos O sea, yo en la vida real No me comería ese pastel Está horrible No se ve apetitoso Y este tampoco A ver, es que todos están basando En la tarta típica de Minecraft Y como que no dejaron... No echaron a volar su imaginación ¿Verdad que sí? Este tiene la... Uf, mira Bueno, aquí... Aquí este tipo en lugar de pastel Come un huevo Un huevecillo ¿Qué es esta cosa? Es un... Es arroz... Esto es sushi Pero un sushi moderno Que yo no conozco Porque, a ver, yo trabajé en un restaurante De comida japonesa Y teníamos una barra de sushi Y nunca vi uno de esos A ver este Este es un pastel Pero como que se hace Está derritiendo un poco, ¿no? Como que no lo hicieron con cariño Y este de aquí Ehh... Bueno, este... ¿Esto qué es? Es como... Como que el pastel se les cayó Y luego lo volvieron a... Ah, y ganó esta porquería Pero sí es el peor Es el peor de todos, muchachos Bueno, yo quedé en segundo lugar Aún así Me merecía ganar, ¿eh? Me merecía el primero Y ganó este Que ni cambió el suelo El mío era el mejor Creo que... De hecho, el mío se veía sabroso, ¿no? Se veía como que daba ganas de comerlo Pero bueno Vamos por otra partida Y bueno, ya vieron Lo divertido de este juego Ya saben, es hacer una crítica divertida Y que eso... Por eso es divertido, muchachos Y así aprendemos también nosotros Aprendo yo a hacer mejores construcciones Pero bueno A ver que... Ah, ni voy a... Vamos a ver No, no, no El piano, 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 piano Yo quiero hacer un piano Un piano Porque yo sé tocar el piano en la vida real Bueno, ya tenía como 6 años Que no tengo un piano Pero sí sabía, ¿eh? Bueno, está apenas... Uf, bien, 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 bien Ahora, ¿cómo demonios hago un piano? Que ya no tengo... Bueno, vamos a... Vamos a hacer el intento Pero primero lo primero Vamos a hacer esto por aquí A ver esto así A ver si me sale esta payasada, ¿eh? Y necesito... Algo de color negro En lana negra A ver, madera No, tronco Oye, déjame escribir bien Tronquito Esto por aquí Necesitamos también... Mira, con esta A ver Madera con... Hay una madera Esta yo creo que puede quedar bien Ah, que no se puede Porque todavía no está en el juego Bueno, no importa Esta por aquí Y vamos a hacer el piano Obsidiana Con obsidiana podemos hacerlo, ¿eh? Obsidiana Y ya está Eh... ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un piano tradicional Sí, 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 sí Ya sé cómo No, no, espérate, espérate Blanco Hay algún material blanco Cuarzo Con cuarzo puedo hacer también un piano Hay unos pianos Hay unos pianos blancos Pero lo voy a hacer negro Porque luego se les olvida a estos tipos Ah, pero no hay nada Bueno, vamos a hacerlo con esto Es que, a ver Hay distintos tipos de pianos Voy a hacer uno más moderno No voy a hacer un piano de... De cola, que así se llama Porque me va a costar aquí Toda la vida entera construirlo Pero bueno Eh... Ya... Ya espero ver las monstruosidades Que hacen los demás jugadores Y criticarlas, por supuesto Y ya les digo que No hay nada de malo En hacer las críticas aquí, muchachos De eso De eso se trata este juego Y venimos aquí A divertirnos con esa payasada Ahora esto, ¿sí? Eh... Algunos se estarán preguntando ¿Qué demonios estás haciendo? Pues es un piano Pero es un piano moderno Ahora El problema aquí está, muchachos En que... Mmm... No me termina de convencer mi piano, ¿eh? No me termina de convencer mi piano Y eso es porque Eh... A lo mejor estoy utilizando Los materiales inadecuados Es que no hay ningún material Que me termine de convencer Más que este A ver Es un piano moderno Así está bien Esto así Y luego vamos a hacer aquí Las teclas Pero las teclas las voy a hacer Con lana Mmm... Con lana de colores, muchachos Lana Y necesito... Eh... Alfombra Alfombra de color negro Ahí está Y vamos a hacer esto así Esto así Y esto así Obviamente así no es un piano Obviamente Pero... Mira Queda justo como yo quería, ¿eh? ¿A poco no se ve mejor? Y de hecho aquí podríamos hacer Hasta una jugada No, no, no Vamos a hacer una persona tocando Terracota Siempre... El detalle de las personas tocando Eh... Es muy bueno Pero ahora vamos a hacer un niño Porque ya vimos que no les gustan las niñas Estos tipos No sé por qué Pero bueno Eh... Vamos a construir también Mmm... Lana de color blanco Y... También un poco de café Y... Ya está Vamos a hacer un tipo aquí A ver Estos son sus zapatos A ver Oye ¿Qué no hay terracota de otro color? Terracota negro Pues es que es del mismo color, mire Se supone que esto es color negro Pero yo no noto la diferencia Bueno, vamos a hacer aquí un tipo Eh... Ah, espérate, espérate, espérate Vamos a hacer lo que está sentado Madera Vamos a hacer lo que está sentado aquí, muchachos Está sentado este sujeto Pero bueno A ver Ahí está Perfecto Eh... Que se siente así en un banquito Realmente Para el... En el piano Hay unos... O para el piano hay unos banquitos Que son así Ah, espérate, espérate, espérate Que no me está quedando como yo justamente quería Es así Y luego Terracota de color... Pues rojo Naranja Mira, esta roja Queda bien Así Eh... Esto así Esto por aquí Perfecto Eh... Me está quedando un poco grande mi personaje Igual debería reducirlo Reducir su cuerpecillo Más o menos así A ver Así que tan largo está No me termina de convencer esta criatura, eh Está un poco... Está un poco grande este sujeto Es que es un tipo fuerte Fuerte y poderoso Terracota Vamos a ponerle así La cabeza Esto por aquí Y bueno Ya verían las monstruosidades que también harán los demás jugadores, eh Tampoco... Tampoco hay que detenernos ahorita Y luego hay que ver también lo que hacen los demás Esto así Y esto así Que luego, como les digo Eh... Hay algunos youtubers que le dicen a su público que... Eh... Que no hay que criticar Que no sé qué Que hay que... Nada más centrarse en lo suyo Y en parte está bien O sea, tampoco hay que andar ahí metiéndose en la vida de los demás Que eso es correcto Pero... Pero si hay algo que te afecta a ti O afecta a la gente que te... Que te importa Pues también hay que alzar la voz, ¿no? Eh... Siempre y cuando, obviamente Lo hagas con argumentos Y pensando las cosas, ¿no? Pero bueno Eso también hay que tomarlo en cuenta Ahora esto por aquí Entonces... Porque les digo Yo he visto luego tweets de youtubers que ponen Eh... No, nunca te quejes No sé qué Eh... Tú dedícate a lo tuyo Y ten una mente positiva, ¿no? Y ya tres meses después Los ves a quejándose de algo, ¿no? O ahí... Criticando alguna cosa No hay que ser hipócrita Pero bueno Eh... Vamos a dejar de lado eso Porque vean nada más Mi piano me ha gustado Es un piano moderno Uy, espérate, espérate, espérate No Me faltó aquí algo No, no No Uf Es que me faltaron los pedales, muchachos Pero bueno, no importa, no importa, no importa Este... Este intento... Bueno, este es un piano O es un monstruo ¿Es un piano o es un monstruo esta cosa? A ver ¿Qué es esta bestialidad, eh? Y este... Bueno, este, este, este Ah, esto es lo que yo quería Bueno, ya no importa, ya no importa Tampoco... Bueno, tampoco iba a quedar bien Porque mi personaje estaba muy grande Y no se iba a ver muy bien Este... Bueno, este... Su piano Este se ve que se enojó Cuando le gustaban las clases de piano Y... ¡Pum! Le metió un manotazo ahí Y reventó el piano completamente, eh Eh... Bueno, este... Este quería hacer el piano Pero desde dentro O sea, comenzó haciendo los martillos Y luego iba a hacer las cuerdas Que mucha gente lo sabe Que el piano es un instrumento de cuerda Y martillo Eh... De cuerda y de percusión A ver... Uh, vean esto Eh... Este... Este me gustó, eh Este hizo un piano de cola Y este sí le salió más o menos, eh Este... Esto es una popo de perro Bueno, aunque su... La distribución de las teclas Está un poco mejor Que las que hemos hecho Todos los demás, eh Eso sí En la distribución de las teclas No le salió tan mal Pero, eh... Bueno, aquí... Aquí ya vemos una vergüenza De esas que siempre hacen Unas esponjas de ahí Bueno, este tipo... Yo creo... ¿Qué le pasa a este hombre? Un piano esponja Otro piano de cola Bueno, bueno Este piano nada más tiene Uno, dos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos Do, re, mi, fa Sol Llega hasta sol Este, mira Yo creo que este... Mira Este se fue a lo simple A lo sencillo Pero, mira, está bien Yo creo que es el mejor Si gana este Pues no estaría tan en desacuerdo, eh Si ganan los demás Sí estaría en desacuerdo Porque están muy feos todos los demás El mío tampoco está tan mal, eh A comparación de estas monstruosidades Vean, este tiene pies de... A ver... Uy Bueno Yo no entiendo esta gente Donde estudiar un piano O qué concepto tienen de piano Pero vean sus tonos Este abarca tres tonos O sea, y el semitono se lo comió Vean el mío, muchachos Un pianista profesional Vean nada más Ah, por cierto Aquí se me olvidó hacerlo de en medio Pero bueno, no importa Aquí está mi pianista tocando Vean nada más Una verdadera maravilla, eh Una maravilla Y aquí Este... Oh, este... Pero esto no es un piano, amigo Esto es un órgano Este es un órgano de iglesia Es un instrumento diferente, amigo A ver... Bueno Aquí Es que vean sus teclotas O sea, necesitas tener unos dedos de extraterrestre Para poder tocar esto ¿Qué es esta bestialidad, muchachos? ¿Qué es esta monstruosidad? A ver, ¿quién ganó? Vean, ganó este Que mira, no está tan mal Y yo quedé en segunda posición también otra vez, ¿no? Oye, no sé dónde Oye, bueno Me votaron mal No sé ni en qué posición quedé Pero... Este... Este no estuvo mal, eh Se fue a lo sencillo Pero creo que fue el mejor Por la combinación de colores Le quedó bien, eh Pero bueno Espero que les haya gustado este video, muchachos Dejen unos buenos me gusta Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Y eso es todo